Ante medidas emitidas por el Gobierno Nacional y que comenzarán a regir desde este lunes 1 de septiembre en todo el país, el municipio de Yondó anuncia que su puesto de mando unificado de que se cerrará el puesto de mando del puente Guillermo Gaviria Correa debido al decreto nacional 1168 sacado el 25 de agosto del 2020. Esto es debido a que el artículo 3 nos refiere que cada alcalde es autónomo de tomar decisiones y por consiguiente nosotros hemos tenido seis meses de capacitación en la cual la comunidad yondocina ya debe estar atenta al autocuidado, al distanciamiento social y al lavado de manos con su respectivo tapabocas. Instalado en el puente Guillermo Gaviria Correa que conecta al territorio antioqueño con Barranca Bermeca será retirado, lo que significa que desde este martes 1 de septiembre habrá tránsito normal por esta zona. Los invito a cada uno en que a partir de ahora somos dependientes de que cada uno debe tener el autocuidado y enseñarles a sus hijos y a sus familiares que deben utilizar el tapabocas por encima de la nariz y el lavado de manos constantemente. Acompañado de la Secretaría de Gobierno nosotros definimos que el día 31 de agosto se recogerá el puesto de mando y se dará camino día a día libre a partir del 1 de septiembre. Autoridades yondocinas insisten a la comunidad en las medidas de autocuidado. La apertura se adoptó teniendo en cuenta el decreto presidencial 1168 del 25 de agosto de 2020. Renato no no